¡Ah, rayos! Al menos una persona murió y 41 resultaron heridas tras un choque entre dos trenes registrado la noche de este martes en una estación subterránea del Metro de Ciudad de México. En un reporte preliminar, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital mexicana indicó que la colisión de trenes se produjo hacia las 23.30 hora local en la estación Tacubaya de la línea 1 en dirección hacia el oeste de la urbe. Todos salieron volando, unos se golpearon y toda la gente, ¿cómo se llama? Empezamos a salir por las puertas y ya después, ya llegaron los policías y ya empezaron a sacarlos. ¿El golpe fue muy fuerte? Sí. Un hombre falleció y entre los heridos figuraban los dos conductores de los trenes. Rescatistas trasladaron a los heridos a dos hospitales en céntricos barrios de la ciudad. Cuerpos de emergencia de distintas corporaciones continuaban en tareas de rescate en la estación ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo en el centro oeste de Ciudad de México. Por su parte, la jefa de gobierno de Ciudad de México dio información de cómo procederá el gobierno ante el percance registrado unos 30 minutos antes del cierre de operaciones diarias del Metro. Eso tiene que haber un protocolo de investigación que a nivel internacional está determinado por la revisión y los peritajes de las cajas negras que llevan los convoys, los trenes. Y viene una certificadora internacional que va a dar toda la revisión, eso es lo que debe de hacerse. Así que por el momento no podemos dar cuáles fueron las razones hasta que no se haga todo el análisis técnico de esta situación. Imágenes divulgadas por la prensa local mostraron que el choque destruyó algunos vagones de los trenes y que personas rompieron ventanas para sacar pasajeros atrapados a consecuencia del impacto. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. Noticias Xinhua.